Buenos amigos, un saludo para todos mis amigos de Juliaca, ayer estuve en Juliaca, un beso para Margarita Zucari, estuve en Juliaca, muchos pacientes, les agradezco la confianza, pero también hace un frío, mamita querida, felizmente que llevé doble chomba, porque en Juliaca hace bastante frío últimamente, y con el frío llega no solamente a Juliaca, sino ya a todo el Perú, sobre todo en la parte de costa y en la sierra, con el frío vienen las infecciones respiratorias, ya yo les he explicado muchas veces de que el árbol respiratorio tiene como una escobita, que todo el día barre hacia afuera, barre y barre, barre, para evitar que todo lo que tú respires y tenga contaminantes, finalmente llegue a tus alveolos y ahí se instale una neumonía, una bronconeumonía, una bronquitis, una traqueitis, una latigitis, una fatigitis y todo lo que termina en itis, ¿ok? Entonces aquí me visita hoy día el doctor Fernando Zarzosa, él es neumólogo del Hospital Militar y nos va a dar unas excelentes recomendaciones para evitar que el cambio de clima, el frío, vaya a causar en nosotros enfermedades respiratorias. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias doctor Macé, aquí hay para compartir algunos conceptos. Todo el Perú te escucha. Gracias. Bueno, estamos en otoño, en el día hace calor, entonces uno sale sin mucho abrigo y en la tarde y en la noche hace frío, inclusive los pijamas temprano uno se los pone muy ligeros y en la madrugada si alguien se ha despertado por alguna razón hace bastante frío. Entonces esto hace que las defensas respiratorias bajen. Esas escobitas que usted mencionó disminuyen en su movimiento como un factor importante y la predisposición a que cualquier germen que entre no salga fácilmente. Entonces nos enfermamos más. Y ahí vienen los consejos, ¿no? Ok. ¿Qué consejos prácticos para todas las mamás, para todos los peruanos que nos están escuchando para ponernos a buen recaudo de las infecciones respiratorias? Perfecto. En las zonas donde ya hace frío de noche, los pijamas deben cambiarse. Los pijamas delgados, guardarse, ponerse pijamas de algodón largo, manga larga, con pantaloncito largo para los niños, los adultos mayores también, medias también. Importante por el frío y la hipotermia nocturna que predispone a una disminución de las defensas, en este caso respiratorias. Por el otro lado, la alimentación adecuada, siempre, ¿no? Siempre insistimos en eso cuando nos entrevistan los niños pequeños, los lactantes, deben recibir el mejor alimento, la prevención, la lactancia materna exclusiva, ¿no? La leche en polvo es buena cuando la persona, la madre no puede dar de lactar por alguna razón médica, pero por lo general es mejor, la mejor vacuna, la mejor defensa es la lactancia materna, luego el alimento balanceado, las buenas loncheras saludables para el colegio de los niños y detección precoz, ¿no? Si la persona se agita, es el síntoma más importante, la agitación, el niño está respirando más rápido de lo normal, en una sola idea, está agitado. El adulto mayor también, el anciano, más de 30 por minuto, el niñito pequeño, tiene unos valores ahí también, ¿no? Pero igual, está agitado, está a su vez previamente enfermo de un tema respiratorio, ¿no? En ese momento acudir rápidamente al médico. Ahora, doctor, en nuestras familias, siempre tenemos, ya nosotros sabemos, ¿quién de las familias es el más propenso a enfermarse, no? Siempre hay uno que le da moquillo, hablando coloquialmente. Entonces, si nosotros sabemos que o a Juanita, o a Pedrito, o a Jaimito, hay alguien que es el que siempre se está refiriendo, ¿en él qué consejos para ese familiar? Definitivamente, ¿no? En primer lugar, no olvidar el tema de las vacunas, ¿no? Ya se están vendiendo vacunas, se está dando, el Ministerio de Salud ha hecho una compra muy grande, que salió en todos los medios, nos enteramos todos, ¿no? Y ya sabíamos los neumólogos que se compró un millón de vacunas para los adultos mayores de 60 años, se está dando a nivel del Ministerio de Salud, parte de Salud también ha hecho una compra. Y eso está gratuito y es básico, importantísimo para ese abuelo que se nos enferma mucho. Coincidentemente, ese enfermizo es el abuelito diabético, el que toma su cortisona porque tiene enfermedad reumática y con eso lo controlamos, pero le bajamos la defensa, ¿no? Aquel que ya no asimila la comidita, ese viejito ya no asimila su comida, o el niño que no quiere comer o de repente está con parásitos. Entonces, también ellos hay un calendario también que el Ministerio de Salud peruano ya lo tiene. Todo eso es importante para prevenir, ¿no? Prevenir, blindar a nuestra familia, al enfermizo y a todos en realidad, pero al enfermizo con mayor ahínco, no olvidarnos de protegerlo con estos elementos que tenemos en el Ministerio de Salud, en todos los estamentos, ¿no? Importante. Ese dato que nos ha dado, doctor, es valiosísimo porque muchísima gente no lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, porque a veces el Ministerio, con el poco presupuesto que tiene para difundir eso, no logra su cometido. Pero, como aquí nosotros nos ven en medio Perú, aprovechemos. Si es que, por ejemplo, cualquier poblador de costa, sierra, selva, norte, sur y centro, quiere esta vacuna, recuérdenos, pero con calma, ¿no? Paso por paso, ¿qué pacientes, qué pacientes son los que deberían vacunarse? ¿Quiénes? A ver, repita, doctor. Claro, la vacuna que se ha comprado en forma mayoritaria, en una forma bastante grande este año, se incluye en el calendario de vacuna del adulto mayor. Así como hay un calendario de vacuna de los niños pequeños, en el adulto mayor hay un calendario. A partir de los 60 años recién cumplidos, esa persona tiene derecho a esa vacuna con el DNI. Primer paciente, adulto mayor. Ese es un buen dato. Tienes que cumplir 60 añitos. Sí, esa es la norma, ¿no? O sea, el día que cumplas tu happy birthday, duyo, 60 años, ya, tu vacuna gratis. Ahora, ¿dónde, doctor? ¿Dónde vamos con la vacuna? Todos los centros de salud lo están difundiendo, tienen ahorita, ya se distribuyó a nivel nacional, y es una vacuna de una sola dosis en la vida, es una sola protección. ¿Dónde se la ponen? ¿En la boca? Intramuscular, por lo general en el hombro, en el músculo deltoides. Ahí se lo colocan y es una sola, pues le dan su carnet, ya sabe que se la pone y no se la repiten. Bueno, esa es la cepa de 13, ¿no? Hay 13 cepas. Hay otra de 23 que podría complementarse en algunas personas extremadamente enfermizas y también tiene un rol complementario luego de un año de la otra. Pero para que el paciente vaya a un centro médico y específicamente se manifieste con claridad. Ahora, ¿qué dice? Señorita enfermera, tengo 60 años, vengo por mi vacuna, ¿de qué? De la neumonía. De la neumonía, ¿ya? A ver, repitan conmigo todo el Perú, vacuna de la neumonía. Repitan otra vuelta, vacuna de la neumonía. Otra vuelta de Iapa, vacuna de la neumonía. Cumple 60 años, toplan su vela y al día siguiente con su carnet, con su DNI, se van a cualquier centro de salud y piden su vacuna de la neumonía. Ok, ¿quiénes más este...? Ya, y ese calendario ya está más antes en los menores de 5 años, eso es a nivel nacionalidad de muchos años, ¿no? Eso ya también está. Los que están entre 6 años y 59 se lo pueden poner, pero eso está en venta, ¿no? Eso se compra. Se compra, pero se coloca y es una vacuna, la vacuna 13 y la 23, son dos que se complementan una un año después de la otra. Ya, ahora va la otra pregunta, mi querido doctor Fernando. La otra pregunta es, como el peruano es bien este comodón, ¿no? Ya te estoy pasando el dato que a los 60 años te van a dar tu vacuna gratis, gratis, pero hay mucho cangrejo que ni siquiera, por más que le digo, va a ir. Pero hay pacientes, ¿no?, que si tienen 60 años y además es gratis, hay algunos que tienen que ir porque si no se van a morir, todititos se van a morir, de cabo a rabo. Por ejemplo, lo que dice el doctor, aquellos pacientes que toman corticoides porque tienen enfermedades reumáticas, por ejemplo, esos tienen siempre, ¿no?, las defensas disminuidas. Así que, ya, si te lleva la pelona es porque tú no eres un descuidado. Porque si te estoy diciendo que a partir de los 60 años es gratis la vacuna de la neumonía y te estoy diciendo de aquí que todos los pacientes que toman corticoides tienen las defensas bajas y te puede dar neumonía y te vas a morir, entonces, tierra avisada, ¿no? Hasta gente, ya yo cumplí con mi misión. ¿Qué otros casos, doctor, así como los que usan corticoides? ¿Quiénes más pueden? Los diabéticos. Los diabéticos. Buen dato. ¿Qué más, doctor? Los que saben que tienen alguna enfermedad inmunosupresora, los asmáticos, los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH. Los pacientes que tienen enfermedades debilitantes en general, ¿no? Los pacientes con fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Eso que están que miran. Enfisema. Enfisema, que están que miran y no me toques. Los ex fumadores. Miren, ah. Y los fumadores también. Y los fumadores también, claro, claro que sí. Entonces, todos ellos. Y la otra vacuna que está ya por estar por salir en venta, ya salió en realidad, es la de la influenza, ¿no? Es la otra. Esa sí no tiene un calendario gratuito, pero es menos costosa que la anterior y se puede colocar también la influenza. Ok, entonces, atención, Tumbes, Chiclayos, Chachapoyas, Lullos, Bongará, Bagua, Celendín, Contumazá, Tarata, todo el Perú, todo el Perú. A partir de los 60 años, cumples tus 60 años, pides un deseo por tu salto y al día siguiente te vas con tu DNI a un centro médico, una posta, y dices, Señorita, tengo 60 años, vengo para que me apliquen mi vacuna contra la neumonía, que es gratuita, ¿ok? Y con eso vas a estar protegido de que la neumonía, a ti por lo menos, no te va a dar. Esa vacuna le ponen una vez y ya queda hasta la otra vida. Sí, sus efectos colaterales son menores, ¿no? A veces un poco de malestar general, dolor en la zona de inyección, pero versus no tener una mortal neumonía o muy riesgosa neumonía, pues vale la pena tolerar un poquito ese malestar, que con un paracetamol, un calmante, se le va a pasar, ¿no? Ok. Eso por ese lado. ¿Dónde puede todo el Perú ubicar al doctor Fernando Zarzosa? ¿Dónde lo puede ubicar? Yo trabajo en el Hospital Militar Geriátrico del Ejército, y también consultas privadas, tengo un celular. A ver, dele, doctor. 9-9-6-3-8-5-6-28. Repítalo, pero en cámara lenta. 9-9-6-3-8-5-6-28. El doctor Fernando Zarzosa, de mucha experiencia, médico neumólogo del Hospital Militar, nos ha dado tips importantes, ahí ha dejado nuestro teléfono, gracias doctor por su visita, saludos por el hospital. Gracias, mi amable. Vamos a un corte.